Siguió de largo y se cayó en la punta de la pasarela. Después se colgó y volvió de nuevo. Mirá. Hace muchos años. ¿Te pasó de ver a una compañera? Sí, me ha pasado que se me ha caído al lado. Este es feo. La que se nos cayó, me olvidé de decirlo, es Steffi Berardi, que hoy no la tenemos con nosotros. Esta, no, se cayó figurativamente, no vino hoy al programa. Porque ahí sentía mal, tenía chucho de frío, así que se hizo po. Para mí, son los nervios la cabeza. Son los nervios, pobrecita. Y le pasó todo, pinchó la goma, le robaron. Le sacaron el Instagram, que es como sacarle la sangre casi a Steffi. Pero no, no le llega más. No vi, no respira sin Instagram. ¿Te sacaron la cuenta? Sí, porque ella denunció a un tipo y el tipo le mandó cuentas a bloquearla, la liquidaron. Pero bueno, ya la recuperó. Pero está en cama, que te mejoras rápido, Steffi, vuelvas al programa.